Hola, bienvenidos al programa Nuestras Escuelas. Este programa es para padres para darles información sobre lo que sucede en las escuelas públicas del sistema escolar del condado de Montgomery. Yo soy Rosy Ramirez y hoy voy a platicar con Audric Carrasco, orientadora de la escuela secundaria Northwood. Y vamos a platicar sobre lo que los padres tienen que hacer para asegurarse de que sus hijos, ya que hayan graduado de la escuela secundaria, sigan estudiando en la universidad. Hola Audric, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy. Audric, sabemos que aquí en nuestro sistema escolar esperamos que cada estudiante se gradúe de la escuela secundaria y que tengan la oportunidad de seguir estudiando en la universidad. ¿Cuándo es el mejor tiempo para que los padres empiecen a hablar con sus hijos sobre asistir a la universidad? Desde kindergarten. Esa es mi recomendación, que le platiquen sobre la universidad desde que están muy pequeñitos. Así los niños pueden ver eso como una realidad y lo ven en su alcance. Y una manera que pueden hacer eso es yendo a varios eventos que hay en las universidades. Por ejemplo, el 26 de abril va a haber un evento en la Universidad de Maryland que se llama Maryland Day. Y tienen muchas exhibiciones y hay oportunidad para que los chicos participen en diferentes actividades. Y es un evento que está en la universidad. O sea, que nada más visitando y yendo a la Universidad de Maryland, viendo lo bonito que es, y lo hace realidad a los niños para pensar, wow, yo quiero venir aquí cuando esté un poquito más mayor y quiero trabajar duro en la escuela para poder llegar a este nivel. Y entonces los padres pueden tener esas conversaciones desde que los niños están muy pequeñitos. Pero definitivamente desde la escuela intermediaria y secundaria ya tienen que hablar de la universidad. Porque ya cuando lleguen a la escuela secundaria tienen que tener un plan y tienen que estudiar mucho y recibir buenas notas para poder aplicar y ser elegibles para aplicar a varias universidades. Entonces desde el principio, desde que empiecen su carrera escolar, verdad, desde kinder, hablar con los niños para que los niños siempre sigan oyendo que sus padres esperan que ellos también vayan a la universidad. Sí, porque lamentablemente muchos niños latinos no lo ven como una realidad. Dicen que es muy caro, que es muy difícil. Entonces si los padres le dan esas oportunidades y visiten universidades y aunque fuera a Montgomery College y como que le eduquen de que sí quieren que ellos vaya y lleguen a ese nivel, eso fuera muy bueno. Porque hay muchas oportunidades, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que nosotros en las escuelas podemos hacer para asegurarnos que los estudiantes tengan éxito en la escuela secundaria para que puedan seguir estudiando en la universidad? O sea, ¿cuáles son los requisitos para que los niños estudiantes puedan aplicar a la universidad? Bueno, el requisito principal son las clases que ha tomado el estudiante, por ejemplo, ¿qué nivel de clase ha tomado? Porque tenemos tres niveles, las clases regulares, de honor y de advanced placement o avanzadas. Y esas clases las enseñan a nivel universitario. Entonces primero las universidades quieren ver qué tipo de clases ha tomado y quieren ver que el niño no ha tomado en las clases más fáciles, ¿no? Y también qué notas sacó en esas clases. Y quieren ver que el puntaje, el GPA, sea de más o menos el 3.0 o mejor. O sea, lo primordial es las clases que ha tomado y cómo te fue en las clases, qué notas sacaste. Y segundo, ven el examen SAT o el ACT y también miran a qué actividades ha participado del estudiante. Porque no nada más es suficiente ser un buen estudiante académico, sino qué más has hecho en tu comunidad. O sea, que todas esas cosas influyen, pero lo que pueden hacer desde el principio es asegurarse de que sus hijos saquen buenas notas. Y para eso hay que hacer tarea, hay que estudiar y los padres tienen que estar pendientes de que sus hijos están dedicando tiempo para sus estudios. Entonces, en cada nivel, ¿verdad? Hay información que los padres tienen que saber para asegurarse que sus hijos van siguiendo el plan para que tengan los requisitos para poder aplicar a la universidad. Absolutamente. Y eso en realidad comienza en la escuela intermediaria. Porque en la escuela intermediaria pueden acoger clases avanzadas de matemáticas, pueden acoger otro idioma. Y lo que hacen en la escuela intermediaria influye qué va a pasar en la escuela secundaria. O sea, que deben de comenzar desde el sexto grado en realidad para planear sus notas, sus clases y todo eso. Muy importante. ¿Y qué clase de tipo de ayuda hay en las escuelas para ayudar a los estudiantes y a los padres para aplicar a la universidad y para ayudarles con la financiera? El proceso de aplicación es largo porque hay que investigar mucho para ver dónde el estudiante va a aplicar. Y es un proceso que a veces es bastante difícil tanto como los latinos y como los niños americanos. Y por eso están los consejeros. En cada escuela el estudiante tiene un consejero. También tenemos un recurso muy bueno que es el College and Career Center que está localizado en cada escuela secundaria. Y ese es un centro de recursos donde los estudiantes pueden ir para investigar universidades y también carreras. Por ejemplo, tienen muchísimos libros sobre las varias universidades. Tienen información también sobre las carreras que los niños pueden hacer. y tienen programas en la computadora que los niños pueden accesar también. Y la persona a quien está encargada de ese centro también es otra persona más quien puede ayudar con este proceso. Entonces es muy importante, verdad, que los padres se informen, que sepan que este centro, que dijiste, está en cada escuela secundaria en el condado de Montgomery en el sistema escolar. Sí, en cada escuela secundaria hay un College and Career Center y la coordinadora de ese centro le puede ayudar a buscar universidades. También con el proceso muy importante de aplicar por la FAFSA, que vamos a platicar un poco más de la FAFSA. Esa persona puede asistir a llenar la FAFSA y es una persona que tiene muchos recursos y ayuda a los consejeros también con este proceso. Sí, porque sabemos que a veces lo que es más difícil es encontrar los recursos. Y las familias no tienen recursos para, porque es muy costoso, verdad, asistir a la universidad. Y si no hay recursos en la familia, pero en el sistema escolar sí hay recursos. Hay bastantes recursos, bastantes recursos. Como dije, la coordinadora del College and Career Center puede asistir con esto de la FAFSA. Y la FAFSA es el Federal Application, I'm sorry, Free Application for Federal Student Aid. Es una aplicación que todos los alumnos deben de llenar cuando, el año antes de asistir a la universidad. Por ejemplo, los niños que están en el dúo décimo grado ahora mismo ya debieron de llenar su FAFSA. En realidad se podía llenar el primero de enero y para el primero de marzo es la mejor fecha para terminarlo, pero no es muy tarde y ellos todavía pueden llenar el FAFSA. Porque esa aplicación es lo que decide cuánto dinero le van a dar para estudiar. Y es una aplicación del gobierno y sí tienen que tener un número de seguridad social para poder aplicar. Así que lamentablemente los niños que no tienen un número de seguridad social no pueden aplicar por el FAFSA. Pero los que sí lo tienen es muy importante que apliquen si piensan estudiar en Montgomery College o en otra universidad porque eso es lo que le va a decidir cuánto dinero le van a dar. Entonces otra vez es importante que los padres se den cuenta de las fechas, de cuándo tienen que llenar ciertas aplicaciones, tienen que ir a visitar la universidad. Hay un tiempo durante, ahorita en la primavera que sería buen tiempo para que los padres vayan a visitar algunas de las universidades. Sí, ya la próxima semana tenemos el descanso de la primavera. Entonces es un tiempo excelente para visitar universidades. Ellos tienen muchos, muchos tours que pueden ir a investigar a ver cómo es. Pero tiene que hacer cita y pueden ir a la página web de cada universidad para ver si todavía no es muy tarde para hacer una cita. Sí, perfecto. Pero también durante el verano se puede visitar. Perfecto. Y bueno, Andre, lo que sabemos también es que muchas veces los padres les da un poco de, bueno, se preocupan porque si sus hijos sacan una beca, por ejemplo, o que quizás los van a dejar salir del estado o lejos de la casa a la universidad. Y a veces que los padres tienen, bueno, no quieren dejarlos ir, ¿verdad? Sí. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, fíjate que han habido casos que los alumnos le han ofrecido una beca completa, o sea, que incluye todo. En un estado quizás que queda cuatro o cinco horas y los padres no quieren que los niños se vayan de la casa. Y entendemos a los padres que siempre queremos mantener los hijos aquí con nosotros para asegurarnos de que estén bien. Pero en ese caso les recomendamos que sí vaya a la universidad para investigar a ver cómo es, dónde va a vivir y cómo va a comer. Y para así los padres se sientan con más confianza de dejar a sus hijos ir a un estado que quizás quede cinco horas o cuatro horas acá. Especialmente si le están ofreciendo una beca completa, que eso es muy bueno. Así el padre no tiene que pagar mucho para que el estudiante pueda acoger esa oportunidad. Y sí, hay muchas oportunidades, ¿verdad? También que los estudiantes pueden aplicar para esas becas, ¿verdad? Sí, hay becas privadas y en el College and Career Center, otra vez en la escuela, ahí es que mantienen toda la información en todas las becas. Y ahí puede ir el estudiante para averiguar cuál beca puede aplicar. Y también en el internet hay muchos recursos y mucha información sobre las becas que pueden aplicar. Perfecto. Y Andre, como orientadora de la escuela secundaria, ¿qué consejos les darías a los padres para que ellos puedan ayudar a sus hijos a seguir, a asistir a la universidad? Bueno, como estamos diciendo que ya lo primero es que estén fijados de cómo están los niños en la escuela. Estén pendientes, no tengan miedo de preguntar. Si no han visto, si ya ha pasado la mitad del año escolar y usted no ha visto una nota de calificaciones, pregunte dónde están. Y llame a la escuela, no tenga pena de llamar a la escuela para averiguar esas cosas. Así que lo primordial es que los padres tienen que estar pendientes de qué están haciendo los estudiantes en la escuela. Cómo le va, qué clase de notas están sacando, en cuáles clases están. También si al niño se le ofrece la oportunidad de tomar una clase de honor o avanzada, apóyenlo. Porque a veces los estudiantes latinos tienen miedo de coger esas clases porque sí es más difícil, es más trabajo, pero es por su bien. Y los padres en vez de decirle, no, no lo haga, tienen que apoyarlo, decirle, sí, sí puedes, te vamos a ayudar y apoyarlo para que tomen ese paso. Porque esos cursos de avanzados, verdad, de honor, son muy importantes ya que van a aplicar para la universidad. Claro que sí, los prepara mejor para llegar a la universidad. Y necesitamos que los hijos también escuchen, que sus padres piensen que sí, que sí ellos pueden. Porque los maestros le dicen, sí puedes, sí puedes tener éxito en esta clase. Y tienen que escuchar eso de los padres también. Sí, sí. Y ojalá que juntos con el personaje de la escuela y con los padres les podemos dar el apoyo a los estudiantes para que ellos también sientan que sí pueden asistir a la universidad y que vayan a seguir de esa manera. Sí. Y otra cosa también es que cada escuela tiene el programa de Edline. Edline es un programa en el internet que los padres pueden entrar para averiguar las notas a cualquier hora. Más información para los padres. Así que... Audrey, muchísimas gracias por su tiempo, por todo lo que haces por los estudiantes y las familias del sistema escolar del condado de Montgomery. Y para los padres, ojalá que usen esta información para apoyar a sus hijos. De parte de nuestras escuelas, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.